Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 43, edición de verano. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 5 de agosto de 2021, episodio número 43 de Fluent Spanish Express Podcast, en el que, como cada jueves, voy a compartiros expresiones para ampliar vuestro vocabulario en español. Seguimos con la edición de verano de Fluent Spanish Express Podcast y hoy es un programa muy especial porque hoy tenemos una profesora de español invitada. Pero antes, www.fluentespanish.express, tu academia online de español, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones de cultura y expresiones con vídeos, audios, textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Como decía, hoy tenemos una invitada muy especial y está con nosotros Sara de Handyspanish.com, directora y creadora de Club Handyspanish, un club para hablar el español del día a día. Sara es profesora de español con muchísimos años de experiencia que vive en Valencia y quién mejor que ella para este episodio de podcast porque hoy vamos a hablar de 5 expresiones con la palabra sol y en Valencia, otra cosa no, pero sol a expuertas. Así que, muy buenos días, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por venir al podcast de Fluent Spanish Express Podcast. Muchísimas gracias. Buenas, muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, bueno, ¿qué tal día hace hoy en Valencia? ¿Tenemos sol para este programa? Hoy tenemos sol. Hoy es perfecto para este programa porque tenemos mucho sol. Ahora te voy a explicar cómo decimos esto. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues, bueno, cuéntanos ahora un poco qué es Handyspanish, qué es Handyspanish.com. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Handyspanish es mi proyecto para aprender español. Yo, como has dicho, soy profesora de español online y lo que tengo es una plataforma, bueno, una web, en la que, pues, bueno, los estudiantes de español pueden aprender y, bueno, lo que ahora mismo, pues, bueno, he sacado este año, hace un año más o menos, es el club, el Club Handyspanish, que es un club para aprender el español del día a día, porque yo siempre pienso que muchas personas cuando vienen a España, pues, pues, en realidad salen a la calle y se pierden un poco porque hay cosas que no están en los libros, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco intento potenciar e intento trabajar con ellos en el club. Y en el club tenemos, pues, diferentes, es como una programación semanal y dentro de esa programación semanal, los estudiantes que están suscritos, pues, lo que pueden hacer es elegir lo que les conviene más, ¿no?, durante la semana. Sí. Entonces, bueno, tenemos clases de conversación, clases de gramática, luego también tenemos grupos de conversación que tienen ellos, pues, porque son como una comunidad, ¿no?, ellos, entre ellos hablan y tal. Entonces, bueno, esto es una pequeña parte de lo que podéis encontrar dentro del club, porque quiero que os explote la cabeza hoy. Bueno, de todas maneras, cualquier persona que quiera conocer un poquito más sobre el club, simplemente www.handyspanish.com, H-A-N-D-Y-Spanish.com, ¿no? Exacto. Y ahí tienen toda la información, en las notas del programa también tenéis el enlace a la academia, o sea que podéis visitarlo. Y, bueno, además, también sé que haces directos en redes sociales, ¿no?, que son muy famosos tus directos en redes sociales, ¿no? Bueno, tengo los martes, no sé si son famosos, ¿eh?, pero tengo los martes. Los martes tengo directo a las 8, todos los martes durante el año, a las 8 horas de España. Y, bueno, ahora estamos en pausa, estamos de vacaciones, porque durante el mes de agosto no van a ver los directos habituales. Sí. Pero empezamos con fuerza de nuevo el 7 de septiembre. Y lo que hacemos en estos directos, básicamente, es durante mis clases, a mí me aparecen un montón de expresiones, o un montón de, más que expresiones, son errores o palabras que considero que son interesantes y que, bueno, que comparto con todos mis seguidores para que ellos también puedan aprender de estos errores que se pueden solventar de alguna forma fácil. Y también, pues, de palabras, vocabulario que considero que es interesante y ha aparecido durante mis clases. O sea que creo que puede ser útil. Muy bien, pues, a partir del 7 de septiembre, otra vez, los directos, cada martes a las 8 de la tarde, hora española. Podéis seguir los directos en instagram.com barra handyspanish, ¿no? Exactamente, sí, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, y también, qué decir de Sara, que también es una podcaster muy experimentada, porque tiene ya, tiene un podcast, el podcast de Handyspanish, que tiene casi 100 programas, ¿no? Sí, estamos ahora, bueno, esta semana, el 93, o sea que estamos cerquita de los 100 ya. Muy bien, casi de aniversario. Sí, la verdad es que sí, y estoy contenta porque, bueno, pues, como tú sabes, esto requiere un trabajo importante por nuestra parte, así que también te felicito a ti por tener cada día uno, que eso es un mérito, así que, bueno, me imagino que todos tus oyentes estarán súper agradecidos de tu trabajo, la verdad. Bueno, yo estoy muy contento con esto y la verdad que estoy enganchado a hacer podcast, así que yo creo que esto va a durar mucho, pero mucho tiempo, así que, genial. Y en tu podcast, ¿qué nos encontraremos en tu podcast? Un oyente de este podcast de Fluent Spanish que quiera, bueno, ampliar su lista de podcast, desde ya os recomiendo el podcast de Handyspanish, yo también lo escucho, así que os lo recomiendo. Y, ¿qué nos podemos encontrar en tu podcast? ¿Qué nos podemos encontrar en cada episodio? Muchas gracias, ¿eh? Pues, mira, la verdad es que en los podcasts lo que suelo hacer es hablar de cultura, también hablo de consejos, de cómo, por ejemplo, usar Instagram para aprender español, o, por ejemplo, uno que ha tenido mucho éxito es las palabrotas en español, por ejemplo. Entonces, hablamos un poco de eso, de consejos, también de cultura, me centro un poco más en esa parte. Y, bueno, también hago entrevistas, que, por cierto, estás invitado cuando quieras, lo sabes. Y, bueno, pues, es un poco así. Sobre todo está enfocado a eso, a aprender el español real y un poco, pues, también hablo de los exámenes de LS y L un poco, también doy consejos por ahí, porque sé que hay personas que también pueden estar interesadas. Y por ahí va la cosa. Muy bien. Bueno, pues, vamos ya con este episodio de hoy en el que vamos a hacer cinco expresiones relacionadas con el sol. Y, bueno, como decía, ¿quién mejor que Sara, de Valencia, para explicarnos un poco, ayudarnos con estas expresiones? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es una expresión típica que se utiliza con el sol, Sara, a primera? Bueno, pues, aquí en agosto se utiliza un montón porque lo tenemos, ¿no? Entonces, el sol está aquí siempre y decimos, madre mía, hace un sol de justicia. Que eso significa que hace un sol muy fuerte, ¿no? Que es muy ardiente y que se nota mucho. Entonces, si tú estás en la playa aquí en Valencia, necesitas una sombrilla, que no un paraguas, porque muchas veces escucho paraguas, una sombrilla para evitar que te moleste el sol, ¿no? Porque hace un sol de justicia. Muy bien, bueno, y además hace un par de programas compartía siete bebidas típicas españolas para refrescarse en verano. Así que, mira, uno de los programas que también puedes utilizar para estar a la sombra protegiéndote del sol de justicia, ¿no? Y bebiendo algo fresquito, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos con la segunda expresión y esta me la dice mucho mi abuela y es que eres un sol, ser un sol, que se dice cuando una persona tiene unas cualidades de buena persona, es una persona que es muy honesta, por ejemplo, y en mi caso, bueno, pues también se utiliza a veces con un animal o una cosa, depende, pero bueno, normalmente está asociado a las cualidades de las personas, ¿no? ¿A ti te la dicen eso? Bueno, a veces, a veces me la dicen. Yo la digo más, no sé por qué yo la digo más, pero digo sobre todo, ay, eres un solete o eres un sol, pero solete es como todavía un poquito más amoroso, digamos. Ah, qué bien. Eres un solete, muy bien. Perfecto. Y vamos con la tercera expresión de hoy. A ver, ¿cuál es la tercera expresión? La tercera expresión, espero que no te la digan demasiado, porque esta no es tan positiva, ¿eh? Esta es un poco más negativa y es arrimarse al sol que más calienta. Arrimarse es como acercarse a alguien, ¿no? Sí. Bueno, acercarse a algo o a alguien. Entonces, bueno, normalmente es entre personas, diría yo, pero bueno, arrimarse al sol que más calienta es un poco acercarse a la persona que más te interesa, ¿no? Si estamos hablando en un contexto, por ejemplo, laboral, en una empresa, pues probablemente te acercas mucho al jefe, le llevas el café, le hablas, le dices buenos días, no sé. Y lo que estás intentando es arrimarte a esa persona que tiene poder, ¿no? Y que un poco, pues, te interesa. Entonces, esto no es muy bonito, la verdad, pero se dice así. Arrimarse al sol que más calienta, o sea, ir donde te interesa un poco a ti. Exactamente. También hay otra expresión muy típica que es hacer la pelota o también ser un interesado, ¿no? Que es exactamente lo que tú dices, es arrimarse a alguien que te interesa, ¿no? Para sacar algún provecho, pues, bueno, en este caso hablamos del trabajo, pero está asociado a cualquier cosa, ¿no? De la vida. No tiene por qué ser solo del trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego la cuarta expresión del episodio de hoy, una que tú y yo seguro utilizamos muchísimo y es trabajar de sol a sol, de sol a sol, que es básicamente trabajar desde que amanece hasta que anochece. O sea, no hay descanso trabajando todo el día. Tú supongo que también lo utilizas, ¿no? Con todas las cosas que haces. Sí, lo que pasa es que ahora me he relajado un poquito en agosto. Bueno, ese es mi objetivo en agosto, de relajarme un poquito más. Pero sí, durante el año trabajamos, tú lo sabes bien, de sol a sol, pero vamos, seguro. Muy bien. Y la última y quinta expresión, a ver, ¿cuál utilizamos con el sol también? Sí, esta también tienes el sol dentro incluido y es un poquito más larga y es no dejar a sol ni a sombra a alguien. ¿Y qué significa? Esto significa perseguir a una persona de manera un poco obsesiva, sin descanso. Y le sigues a todos los sitios. Yo esto normalmente intento explicarlo cuando hablamos de las mamás y los bebés, ¿no? O, pues eso, o de los cachorritos, que son los bebés de los perros, los cachorros, que persiguen al perro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso decimos que la mamá está un poco agobiada, ¿no? Porque el perro o el niño está siempre detrás de ella o quiere estar todo el rato siguiendo a la mamá o lo que sea. Y, bueno, diríamos esto, ¿no? No la deja ni a sol ni a sombra. Muy bien. Bueno, pues estas son las cinco expresiones del episodio de hoy. Hacer un sol de justicia, ser un sol, arrimarse al sol que más calienta, de sol a sol, y no dejar a sol ni a sombra a alguien. Estas cinco expresiones espero que os ayuden a llevar vuestro español al siguiente nivel, a mejorar vuestro español, vuestro vocabulario. Y, bueno, muchas gracias, Sara, por estar en este podcast. Muchas gracias por venir aquí, por tu tiempo. Y, bueno, cuéntanos un poco dónde, ya lo hemos dicho al principio y están las notas del programa, pero ¿dónde podemos encontrar Handy Spanish? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues en handyspanish.com. Como es un poco raro a veces escribir el nombre, ya sabéis que va a estar en las notas, así que no os lo deletreo. Pero sí, en todas las redes sociales con el mismo nombre. En Instagram o en el podcast, todo igual. Handy Spanish.com. Fácil, fácil. Muy bien. Perfecto. Pues, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el episodio de viernes, que vamos a hablar sobre la playa. Ya sabéis que en esta edición de verano, pues, hablamos sobre cosas relacionadas con el verano. Y, pues, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por seguir el podcast y, sobre todo, por suscribiros a las lecciones. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Chao, Sara.